Vamos a hablar de nuestro fútbol, del fútbol liguista. El torneo apertura comenzó a girar, mañana ya se juega la segunda fecha. Vamos a observar una placa, le agradecemos a los chicos de fútbol chaqueño que hacen un gran trabajo. Placa con resultados y también con la tabla de posiciones, más allá de que recién va una fecha. Vamos a centrarnos en la parte derecha donde están los resultados. Forever le ganó a Barberán, Fútbol Club 1 a 0. Central Benítez, debutante en la categoría, empató 2 a 2 con defensores de Vilelas. Dura derrota de Don Orione, perdió 5 a 1 frente a Estudiantes. El último campeón también perdió, Juventud de Tirol, 1 a 0 frente a Sarmiento. Regional le ganó a Cune 3 a 1. El empate entre San Martín y Bancarios, 1 a 1. San Fernando también empató por el mismo marcador ante Deportivo Guiraldes. Resistencia Central, Central Norte empataron 0 a 0. Policiales que volvió a la categoría, le ganó 2 a 1 a Fontana. Gran partido y victoria de Tirofútbol Club 3 a 2 ante el Nacional Deportivo Luján y Villa Alvear empataron 0 a 0. Los goleadores son Santiago Zanier con dos goles de Central Benítez. Y Luciano Torales también con dos goles, jugador que está en Estudiantes. Esto es lo que tiene que ver con el fútbol de nuestra Liga Chaqueña, que mañana va a tener acción para la segunda fecha. Así que bueno, segunda fecha que se va a jugar mañana.